Red Dead Online, desafío diario en 120 segundos y ubicación de Madame Nazar. Reventad el botón de like. ¡Comenzamos! Primer desafío. Armas limpiadas con aceite para armas. 0 de 3. En pantalla podemos comprar aceite para armas en el apartado de cazo y pesca del catálogo de mano. Una vez comprado lo recogeremos en cualquier oficina de correos, buscaremos cualquier arma en el dial de armas y realizaremos el mantenimiento al R3. Siguiente desafío. Bagres americanos capturados. 0 de 1. Este gran pez sale por la zona de lagras indicada en pantalla. Lo capturaremos con señuelo de río especial en el catálogo de cazo y pesca de mano. Tiene esta forma con el eagle y simplemente lo cazaremos. Recomendable la zona de lagras. Siguiente desafío. Bajas con tiro a la cabeza con arcos en enfrentamientos. 0 de 1. Aquí abriremos cruces de izquierda a unirse rápidamente y jugaremos serie de conquista o series de tiroteo. Fundamental comenzar esta serie del inicio para que cuente el desafío. Siguiente desafío. Iguanas despellejadas. 0 de 2. En pantalla la isla donde crecen estas iguanas. Simplemente nos acercaremos, abatiremos a dos iguanas y las despellejaremos. Siguiente desafío. Latas de comida consumidas. 0 de 5. Las latas de comida se compran en provisiones. Comida enlatada en el catálogo de mano. Una vez comprada la recorremos en cualquier oficina de correos y la consumiremos desde el dial de objetos. Yo por ejemplo el salmón. Siguiente desafío. Partidas en la serie destacadas terminadas. Aquí abriremos cruces de izquierda a unirse rápidamente y jugaremos series destacadas. Para que cuente este desafío deberemos de iniciar la serie desde el inicio y acabarlas. Siguiente desafío. Pescados escamosos sazonados cocinados. El lucio cadena y el pez sol, uno de los peces más comunes que crecen por todas las masas de agua de rete online, otorgan pescado escamoso. Lo capturaremos con señuelo de maíz. Una vez capturados abriremos zurrón. Buscaremos por ejemplo el lucio cadena, lo limpiaremos y obtendremos el pescado escamoso. Una vez obtenido buscaremos cualquier ubicación de menta, orégano, tomillo y una hoguera de creación. Y sazonaremos con menta, orégano o tomillo ese pescado escamoso. Desafío diario completado. Reventad el botón de like. Nos vemos en el siguiente vídeo, forajidos. Adiós.